La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia presenta Ingeniemos La red social de monitoreo para alertas tempranas es un proyecto piloto en la prevención de fenómenos asociados a las temporadas invernales Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Corantioquia y de la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería Con ella se pretende llegar a 80 municipios del departamento, favoreciendo la integridad de las comunidades con los equipos diseñados para tal fin La Universidad en cabeza de la Facultad está llevando a cabo una campaña social muy grande No solo de capacitación a nivel de regiones y de líderes comunitarios Sino también que va a ser una capacitación técnica a través de un diplomado Donde va a formar a 100 líderes a nivel de diplomado, repito, en la, digamos, no solo en manejar un instrumento Sino en saber interpretar esas señales innatas que tenemos nosotros Que lo lee mejor el clima que cualquier instrumento Cuando el campesino ve la nube negra en el horizonte Cuando ve que el río empieza a crecer Esas alertas y si tenemos una red y un tejido social bien articulado Nos van a servir incluso mucho más que los instrumentos técnicos Los cuales también van a estar operando Lo novedoso, digamos, acá son dos elementos Juntarnos toda la corporación para dar respuesta Y de ahí formular la red social de monitoreo Y digamos, dar respuesta al tema de la ola invernal Pero digamos que surge ahora porque las buenas ideas también llevan su tiempo de maduración También llevan su pensamiento Y la formulación de este plan de acción nos permitió decidir Que era mucho más importante tener una red social Que esperar, digamos, las informaciones que pueden venir de otras redes Como el IDEAN o de otros institutos Pero como los vinos, las buenas ideas también se añejan Y se llevan a feliz término Corantioquia y la Facultad de Ingeniería Han trabajado arduamente en el enfoque de las redes Dado que después de la ola invernal Se vio la necesidad de contar con una red social de monitoreo para alertas tempranas Esto con el fin de que las comunidades pudieran estar más alertas Frente al riesgo en su territorio La universidad entra con nosotros Desde que Corantioquia identificó la necesidad De tener un proyecto que cubriera nuestros 80 municipios Y un proyecto que tiene un desarrollo tecnológico muy importante Como es toda la parte de la instrumentación Me imagino que ahora el geólogo Jorge Ángel No va a hablar más en detalle Pero digamos que la Universidad de Antioquia Entra con nosotros desde el inicio Desde que concebimos el problema Y la necesidad de solucionarlo Hasta juntarnos y poder plantear juntos Qué es lo que debíamos hacer Para esta necesidad de Corantioquia Y para, digamos, este problema Que identificamos y es La necesidad de unas comunidades Con mayor capacidad de respuesta Frente a sus agentes de riesgo en el territorio Con esos instrumentos Lo que pretendemos es entonces Que a través de ellos Y a través de las mediciones De algunas variables hidrometeorológicas La comunidad entienda el comportamiento del recurso hídrico En sus diferentes componentes En el componente de precipitación En el componente de escorrentía superficial Y al entenderlos, los valore Pero adicionalmente Esté prevenida, preparada Y alerta frente a la posible ocurrencia De algún fenómeno natural Que le pueda generar algún daño a ella Como son las inundaciones Como son las avenidas torrenciales Como son los deslizamientos Y como son cualquiera de ese tipo De fenómenos naturales Porque todos ellos Están relacionados O con el comportamiento de las lluvias O con el comportamiento de los caudales En el engranaje de este proyecto La participación de diferentes disciplinas Ha sido fundamental El desarrollo de actividades Que involucran a las comunidades Ha tenido un apoyo significativo Desde varios frentes Con el objetivo De que los grupos Sean más organizados Frente a hechos de emergencia El proceso de capacitación Ha tenido un ingrediente fundamental Y es que se trata De construir conocimiento Con las comunidades locales Construir conocimiento Sobre el riesgo Con las comunidades locales Tiene un énfasis Bien grande Dentro de este proyecto Pretendemos que sean Las mismas comunidades Las que construyan Desde su contexto Desde su espacio Desde su hábitat Desde sus representaciones Imaginarios Todo ese conocimiento Que poseen Alrededor de la gestión del riesgo Y que aún no ha sido visualizado Como debiera Porque mucho de este conocimiento Ha sido invisibilizado históricamente El proceso que hemos articulado Como lo hemos señalado reiteradamente Es un ejercicio De trabajo interdisciplinario Básicamente el aporte De una coordinación como esta Es la conceptualización En varias frentes El tema de la red social Como tal Es decir La configuración De cómo los actores Actores del territorio Se configuran En relaciones Vínculos Y trabajo Otro de los elementos Que se trabaja Que se vuelve ya Discusión colectiva Es el tema De la concepción territorial Que es uno de los puntos Fundamentales De esta construcción De red social De la red social De monitoreo Para alertas tempranas También hace parte De un grupo De profesionales Que busca ayudar A las comunidades Afectadas por la ola invernal Ellos realizan Desde su perspectiva Profesional Un aporte positivo Para las zonas Involucradas En dichas prevenciones La red social De monitoreo Para alertas tempranas Es un proyecto piloto En Antioquia Y en Colombia Y es toda una Primera experiencia Para la facultad De ingeniería Porque este trabajo Ha tratado de ser Muy interdisciplinario La finalidad De este proyecto Es el cuidado De la vida Y eso es algo De lo cual Una única disciplina No puede hacerse cargo Por eso Hemos hecho mucho Énfasis En el trabajo Interdisciplinario Liderado desde La facultad De ingeniería De la universidad De antioquia Pero siempre Considerando El aporte De diferentes áreas Como las áreas sociales La comunicación La politología Y otras áreas Que hemos considerado En este trabajo La red social Pretende crear Espacios De participación Esos espacios De participación Se están construyendo Con ellos Con todos los actores De la red Queremos construir Dispositivos Los mecanismos Todos los modos De actuación Todos los métodos Para que esas decisiones Públicas En torno a la disminución De la vulnerabilidad Y a mantener La red En el tiempo Sostenible Se pueda dar Esto solamente Se puede dar Con acuerdos Y compromisos Esto es un proyecto Piloto Y lo que pretendemos Es dejar instaurados Unos protocolos De actuación Con base En esos acuerdos Y compromisos De los actores De la red Los actores De la red Son todos En sus contextos Municipales Son todos diferentes Pero los acuerdos Estarán basados En cómo son Los mecanismos De autoorganizarse La gente Formas directas De cooperación Formas indirectas De cooperación Y también Articulaciones Institucionales Que puedan potenciar Y fortalecer Esa red Estrategia pedagógica Tiene una propuesta Metodológica Y algunos asuntos Operativos En lo metodológico Lo que intentamos Es que haya Un permanente Proceso de sensibilización En relación Con cómo se vinculan Temas como El de la vulnerabilidad En el marco De la gestión Del riesgo El clima Y la experiencia De la gente Entonces Estamos como Propiciando Todo el tiempo Encuentros Y un ciclo En el que la conversación Tiene que ver Con procesos De sensibilización De relatos De las experiencias De las personas Y de identificar Ahí formas De adaptabilidad Formas en que Ellos se han adaptado A los cambios Que han presentado En su territorio Y aunque el proyecto Ha contado Con un componente Social y profesional Cabe destacar El trabajo De los ingenieros De la Universidad De Antioquia Ellos con su talento Y creatividad Se han convertido En parte primordial Del proyecto Con el diseño De los equipos Para las comunidades De los 80 municipios En este momento Este espacio Está utilizando Para desarrollar La instrumentación Automática De medición De lluvia Y de nivel Que el grupo Ojita Está desarrollando Para el grupo Ojiga Para Corantioquia La finalidad Es acompañar Y apoyar El proyecto De red social De monitoreo De lluvia Y de nivel De ríos En las diferentes Subregiones De Antioquia Que tiene Corantioquia Los Los pluriómetros Automáticos Y los limnómetros Automáticos Mediores de nivel Van a Ayudar A que haya Una visión Digamos Global De todo De todo El sistema Y aparte De eso Están apoyando Centralizando La información Para que Esta pueda Ser utilizada Para estudios O para Verificar la información Que entreguen Los usuarios De la red de monitoreo Los equipos Fabricados Fluviómetros Y limnímetros Cuentan con la tecnología Aplicada por los ingenieros De la facultad De ingeniería Cada componente Tiene las especificaciones Para recolectar La información Necesaria En la prevención Temprana De fenómenos naturales Como las lluvias Mi parte del proyecto Es el diseño Del hardware En sí En cómo acoplar Todos los componentes Del sistema El sistema Se compone Pues en parte De sensor Y la parte Pues de Energía Tiene una Una batería De litio Con la cual Se le puede Dar independencia Al sistema Para trabajar Sin energía eléctrica Y a través Del panel solar Acá Se recarga Esta batería Para recargar La batería Se requiere Un circuito Pues que Se insertó En la tarjeta Y tiene Pues todos Los componentes Para conectar El microcontrolador A los demás Componentes Como es la transmisión O los sensores Esta tarjeta Pues tiene En sus partes Un almacenamiento Que es a través De una tarjeta Micro SD Que es para Almacenar localmente Los datos Y una interfaz Para conectarse Al módem Que es el que Le permite A la estación Conectarse Al servidor En internet Este es un sensor De lluvia Es un vaso Fluviométrico Que recibe Una cantidad De lluvia A través De esta área Y la dirige Hacia un par De cucharitas Que recoge Una cantidad De lluvia Igual a 0.01 pulgadas Por unidad De área Cuando se llena Se vacía Automáticamente Por estos Sumideros Y reinicia El conteo En la otra Paletica Al hacer Al hacer Su movimiento Nos envía Un pulso Que nosotros Registramos A través De este cable Que entra Por acá En el sistema Y se genera Un evento Acá Que nosotros Contabilizamos Y para nosotros Es como si hubiera Caído Una cantidad De 0.01 pulgadas De lluvia Lo siguiente Es que se registra El dato En la memoria MicroSD Se registra La fecha Y la cantidad De La cantidad De agua Que ha caído Cada 5 minutos Y finalmente El dato Se envía A internet A través Del modem GPRS Que estaba aquí Atrás A través De esa antena Utilizando la red Celular Y finalmente Llega A nuestro servidor De donde podemos Consultarlo Para verificar La llegada De los datos Los equipos Están compuestos Por diferentes elementos Que permiten Tener una funcionalidad Directa Con lo que se requiere De ellos Por ello Cada parte De los dispositivos Utiliza una técnica En recursos naturales Amigables Con el medio ambiente Permitiendo mayor eficiencia En realidad Estas placas Son prefabricadas Son unos paneles Solares Se componen De varias celdas Que son como si fueran Unas baterías Pequeñas Pero están conectadas En serie Y lo que hacen es Tomar la luz solar Y transformarla En energía Que Se Guarda Se almacena A través De Esta batería Que es una batería Recargable Como la pueden ver acá La escogencia Del panel solar Nos pareció importante Porque Es una tecnología Verde Es una tecnología Que puede ayudar Al ambiente Que nos puede colaborar Dándole un Nuevo Un nuevo paso A valorar El ecosistema Y Los recursos naturales Que tenemos Optamos por el panel solar Porque iba a estar Instalado en unos sectores Donde era más estratégico Y porque aquí en Colombia Por las Situaciones O por el Localización geográfica Tenemos una ventaja Con este tipo de energía También se realizó Es muy importante Para la selección De este Dispositivo Conocer el consumo Que requiere Todo este sistema Se hizo un estudio De que De que tanta energía Requería Y a la vez Se tomaron Varias opciones De paneles A cada uno Se le hizo estudios Se le hizo comparaciones De diferentes fabricantes Por ejemplo Alemanes Chinos Optamos por un panel Solar De 3 vatios Que era suficiente Para alimentar Todo este sistema Otro de los objetivos De la red social De monitoreo Para alertas tempranas Es instalar instrumentos Automáticos Y manuales Que permitan Realizar mediciones Para conocer la lluvia Y los niveles De los cauces Comprenden algunos Fenómenos físicos Generar conversación E interacción Alrededor de ellos E implementar un sistema De alertas tempranas Para proteger la vida De las comunidades La red social De monitoreo De alertas tempranas Tiene un gran significado Sobre todo Para una facultad De ingeniería Donde sus tres misiones Fundamentales son La docencia La investigación Y la extensión Y con una red De este tipo Que pretende Dar solución A problemas Tan graves Como las inundaciones Avenidas O movimientos en masa Tiene un significado Muy grande Porque se está poniendo Al servicio De la comunidad Los quehaceres De la universidad En investigación En docencia Y luego En transferir Esos conocimientos Hacia la comunidad Tratando de buscar Resultados Que beneficien Al público En general La universidad De Antioquia De todas maneras Tiene un camino Muy amplio Digamos Recorrido En términos De la capacidad De concebir Proyectos Como estos Que tienen Diversas componentes Y en el que interactúan Disciplinas Múltiples disciplinas En particular En este proyecto Tenemos una interacción Muy fuerte Entre las disciplinas De las ciencias sociales Y de la ingeniería Y Corantioquia Digamos Como institución Pública Hermana De la universidad De Antioquia Nos encomienda Esta tarea De liderar El proceso A partir de la constitución De equipos Interdisciplinarios Para conformar Con éxito La red social De monitoreo Para alertas Tempranas Se requiere De diálogos Que propicien La sensibilización El reconocimiento De los territorios El fortalecimiento De los lazos Comunitarios El sentido De la solidaridad Y la identificación De maneras de interacción Que posibiliten El encuentro Y la comunicación Entre las personas Como sucede Con la comunidad De la vereda La Palma Del corregimiento De San Cristóbal En Medellín Básicamente Lo que venimos Desarrollando Durante unos seis meses Ahorita arranca El proceso Ya nuevamente Es socializar El proceso Con varios actores Hoy vamos a estar Con la gente De la cuenca elegida Que es la quebrada La San Francisca Y básicamente Nos vamos a encontrar Con algunos miembros De la mesa ambiental De San Cristóbal Junta de la zona Comunal Padres de familia De aquí De la zona Básicamente Los que tienen Sus hijos En la escuela Fabio Zuluaga Y uno de los objetivos Es empezar A conversar De la percepción Que se tiene Del riesgo Para empezar A establecer La cartografía social En la zona Algunos habitantes Del corregimiento De San Cristóbal Creen que Con este tipo De propuestas Las vulnerabilidades Del sector Frente a los desastres Naturales Se pueden prevenir Tempranamente El trabajo Que realizan Los entes involucrados Es fundamental Para el sector Bueno Porque Ayuda mucho A la educación De la gente En la vereda En cuanto a lo ambiental En cuanto a educarse A cuidar Las cuencas hidrográficas Es bueno Porque la gente Se va preparando En cuanto al cuidado Del medio ambiente Y la comunidad Y la comunidad Le hace falta Mucha preparación Porque si Descuidamos Mucho Las quebradas Y eso Influye En los deslizamientos En los problemas En los problemas En la problemática Que tiene la región La vereda Mire Este es un proyecto Importante En el sentido De que Mejor dicho Estamos en un Sector Donde Se pueden provenir Muchas Catratos A nivel De pronto De un invierno Fuerte Y todas las cosas Estamos Estos talleres Nos sirven Para una prevención De un futuro De pronto Catastrófico En la ciudad En la región Muy bueno Que la ciudad Antioquia Viera estas cosas Estos proyectos ¿Por qué? Porque sirve Para la misma escuela O sea El estudio De la escuela Cuánta agua Está cayendo Cuánta agua Tenemos Cómo están Los cauces Qué es lo que Tenemos De qué Nos Prevenimos Nosotros O sea De cuánta agua Hay Cuánta agua Tenemos De cómo Los acueductos Uno que hay La acuarela Puede ver Cuánta agua Puede suministrar A las casas Los elementos Que va a estar A la Universidad De Antioquia Es un pluviómetro Lo cual nos va A enseñar Cómo es que Va cayendo La lluvia En la vereda Es muy adecuado Porque es que Sinceramente Aquí en la vereda No conocemos La magnitud De las lluvias Y eso también Puede afectar Pues la quebrada Porque es que Si llueve En la parte alta Y aquí Hay por decir Una acumulación De elementos Puede perjudicar Las partes De abajo Que es el Corregimiento De San Cristóbal Y mientras Los adultos Expresan Su conformidad Con el proyecto De red social De monitoreo De alertas Tempranas Las futuras generaciones Visualizan el problema Desde su óptica Ellos plasman Sus ideas A través de dibujos Demostrando su compromiso Temprano Con su localidad Yo pienso Que la charla Que hicimos ayer Estuvo muy bien Porque a mucha gente Nosotros Cuando seamos grandes Les podemos ayudar A reflexionar A muchas Que hay que cuidar También el medio ambiente Y los bosques O que también Tengan cuidado Con los peligros Que hay en nuestra vereda Lo pienso Que no debemos Contaminar No ensucian Las quebradas Cuidar muy bien Porque ya se los está Acabando Nuestra 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 El medio ambiente Y Y mi dibujo Fue este Llovió Y se vino Un derrumbe Y estaba Al ladito De De una Quebrada Dos casas Y entonces Se represó El agua Entonces Se fue Arrastrando Las casas Y entonces Eso pasó Por Construir Al lado De la quebrada Divertido Bueno Ahí podemos Aprender Muchas cosas Desde ayer Lo llevamos Hablando De Proyecto Ambiental Hicimos Todos estos dibujos De los riesgos De la vereda El mío Es este ¿Y qué Quisiste Mostrar En ese dibujo? Que mi Que mi casa Estaba en peligro Porque se Estaban cayendo Muchas piedras En la casa Y la quebrada Se estaba Se estaba Subiendo Y podía Tomar la casa Y también Y también El otro Que también Iba a abrir El jardín Un hueco Grande Para sacar El lito De ecopetróleo Que era un niño Que estaba Tirando basura A la quebrada Y la quebrada Bajaba muy sucia Y caía al ambiente Y se ha contaminado En este proceso Consideramos fundamental Trabajar En la Pues en la prevención En el conocimiento De los riesgos Y la vulnerabilidad Que se tiene En este contexto Para poder Hacer una formación Integral Que apunte Al desarrollo Humano Pero también Cierto Al desarrollo Local De la comunidad Local Y aportar De esta manera Al desarrollo Regional Con este proyecto Se busca orientar Y educar Ambientalmente A las comunidades Para que sepan Cómo actuar En las temporadas Invernales Con el fin De prevenir Tragedias Y pérdidas Humanas Y económicas Por esta razón La instalación De los equipos Siempre cuenta Con el personal Idóneo Para que su funcionamiento Sea el adecuado Y permita Una correcta Interpretación Por parte De la comunidad Recuerden que Este y otros Capítulos De Ingeniemos Televisión Los pueden ver En nuestro sitio Web Zonaud Arroba Punto UDA Punto Edu Punto Co En la categoría Ingeniemos También nos pueden Enviar Todos sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico Ingeniemos TV Arroba UDA Punto Edu Punto Co Subtitulado Subtitulado Subtitulado